Cumbia Nova Y esta es una exclusiva más de mi carnal El famoso Lalo y su chiquita Daisy La pareja de los éxitos ahí en New York Y la organización Padrinos y Madrinas de la Cumbia Para que respete Qué feliz me siento a tu lado Tú le has dado vida a mi existir Gracias, gracias amor Por darme tu corazón Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz Le has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero Te quiero, te quiero amor Es tuyo mi corazón Es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos tú, dos enamorados Y el saludo va con mucho cariño y amor Para la niña más hermosa Para la niña más hermosa Rosa y Cela De parte de Ferchi Ahí en el Bronx Ahí en el Bronx New York Amor, amor Naomi Te amo Gracias por llegar a mi vida Cada día me enamoro más de ti Tú y yo por siempre Te lo dice tu amor Mauricio Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz Le has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero Te quiero, te quiero amor Es tuyo mi corazón Es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos tú Dos enamorados Y llegaste de la nada Y ahora eres parte de mi sueño Para el amorcito de mi vida La famosa publicidad es Yo mi Vargas Hasta Copanato Jack Guerrero Y su amorcito Publicidad es Centavito Beltrán Allá en el Bronx, New York ¡Gocen lo bonito! Toda la organización padrinos Y madrinas de la cumbia En su séptimo aniversario En México y USA Cumbia Calvá Cumbia Calvá